Tenemos un motor paso a paso donde tiene un rotor, un rotor inicial, que ese rotor indique que se le ejerza a quien al motor mueve un ángulo determinado. Es decir, que transforma movimientos a qué? A giros. Estos motores normalmente, generalmente son muy precisos, tienen mucha precisión. Normalmente en casos genéricos, a menos de que sea un motor elaborado, un motor diseñado y elaborado a su gusto, varían los águlos desde por ahí 1,8 grados hasta unos 90 grados. Por cada, por cada movimiento giro, por cada TMG, transformación de movimiento a giro. Cada TMG puede estar entre 1,8 y 90 grados y también esto puede estar determinado por su diseño. También puede estar determinado por su diseño. Dicen un ciclo, ¿qué son? Un ciclo son la transformación de tensión a pasos para que se genere un ciclo. Un ciclo puede estar determinado por, digamos, 4 pasos y reinicia. Y reinicia, ¿qué? Reinicia los pasos. Paso A, paso B, paso C, paso D. Paso A, paso E, paso C, paso D. Paso A, paso B, paso C, paso D. O, por ejemplo, paso E, paso B, paso C, paso E. ¿Sí? Uno tiene 4 pasos, el otro tiene cuántos? A, B, C, D, E y F. El otro tiene 6 pasos. Entonces, después de que ustedes realicen todo el ciclo completo, ¿sí? de conversión de tensión, de distintos pulsos ejercidos al motor, este necesita cuatro pulsos, este necesita ¿cuántos pulsos? Seis, para reiniciar, ¿sí? Otra vez sus pasos. Entonces ustedes pueden convertir en el diseño que cuatro pasos sean 360 grados, que seis pasos sean 360 grados, o que cuatro pasos, ustedes pueden estar empezando a dividir 360 entre un múltiple de cuatro. Cuatro, ¿por qué nos da 360? 360 dividido entre cuatro. Noventa. Noventa, o pueden decir 360 en un múltiple de cuatro, dividido entre ocho. O 360 dividido entre qué? Entre múltiplos. Porque ustedes pueden determinar esto, que cada ciclo, o sea, un ciclo de 360 grados esté compuesto por cuatro. O sea, un ciclo de los cuatro pasos. O esté compuesto por dos ciclos, ¿sí? Del motor de cuatro pasos. O esté compuesto por tres ciclos, o por cuatro ciclos, o por cinco ciclos, o por seis ciclos. Ustedes determinan que lo más conveniente en su diseño es A, y A usted lo puede determinar en qué ángulo le puede dar. O sea, A puede ser que, si usted determina que 360 grados van a ser cuatro pasos, ¿sería cuánto? Noventa grados. Si es, sí, cuatro, sí, si es de cuatro giros, van a ser 360 grados, si lo determina así. Si no, ¿sería cuánto? Cuarenta y cinco grados cada uno. Veamos que, vamos a usar, por ejemplo, que sea cuatro pasos, cuatro pasos, me decían que 360, o sea, cada paso está girando cuánto? Noventa grados, ¿sí? Bien. Entonces, en este ejemplo yo estoy diciendo que el ciclo viene polaridad A, después polaridad B, después polaridad C, y después polaridad D. ¿Cómo? No sé cómo está conformado eso. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un motor. Pero digamos que, primero debe estar cablecito rojo con el común, después amarillo con el común, después negro con el común, y después rosado con el común. Bien. Y así me da un giro, tipo reloj, sentido, reloj, ¿sí? Estás girando como el reloj, y las manecillas de un reloj giran de dónde a dónde. Un reloj no gira de izquierda a derecha. Ustedes le dan ABCD, ¿va a girar cuánto total? Va a girar 360 grados, tipo reloj. Tipo reloj, bueno, gira así. Pero, ustedes en algún momento dijeron, le dieron la orden A, le dan la orden B, que ahora era aquí amarillo, amarillo, amarillo y común. Después le dan B, que es blanco común. Pero definen, vamos a devolvernos. Necesitamos devolvernos un giro exacto. ¿Un giro de cuánto? De 90 grados, ¿sí? Entonces nos vamos a devolver. Pues, ¿qué le dan? Le dan A. Entonces se volvieron 90. Es decir, avanzamos ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí o no? A avanzó 90 grados. Después le sumó ¿cuánto? Le sumó 90 grados. Y después, ¿qué pasó? El resto, ¿cuánto? 90 grados. Pasó 90 grados. Después avanzó 90 grados. Y después avanzó un sentido inverso ¿de cuánto? De 90 grados. Lo devolvió. Sí, señor. ¿Listo? Pero, en su longitud, en toda su longitud, tiene una ranurita. Y está formado por varias bobinas. Entonces, cuando ustedes desarmaron el motor, no sé si se dieron cuenta que sacaban un hilito que llegaba a un final y empezaba otro hilito. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Sí. ¿Sí se acuerdan? Que ustedes lo desarmaron. No estoy hablando carreta. Ustedes lo vieron. Entonces, como un hilito tenía un inicio y final. ¿Sí? Eso es una bobina. Eso es una bobina. Y empezaba otra bobina. Y empezaba otra bobina. Ustedes trabajaron eso. Ustedes me entienden más porque lo trabajaron. ¿Sí? Ahora, el híbrido maneja estos dos. Maneja estos dos. Tiene una ranura en la longitud. Tiene varias bobinas. Tiene varias bobinas. Opa. Tiene varias bobinas. ¿Sí? Y fuera de eso. Él tiene. Aquí el hierro con el que está formado. Está deintado también. Lo que le permite tener mayor velocidad de funcionamiento. ¿Sí? Con varias bobinas. Entonces, se van a encontrar mucho con este híbrido. Tiene varias bobinas. Con una ranura en la longitud. ¿Sí? Y... Y los hierros dentados. De cada... ¿Cómo era lo que estaba compuesto internamente el motor? Que es el... Se me olvidó el material... El material ferroso. ¿Sí? El material ferroso está dentado. ¿Vale? O el hierro que tiene que recubrir externamente también viene dentado para formar como unos piñones. ¿Sí? ¿Sí? Forman unos piñones. Bueno... También se puede determinar otra clasificación de estos que es por... Unipolaris o que sean bipolares. De dos polos o de un solo poro. De un solo polo o de dos polos. ¿Bien? Y esto es otra bovina. Pónganme en atención porque acá no hay replay. Esto es otra bovina. ¿Sí? Una, dos y tres. ¿Vale? Hay tres bobinas. Y este es de común. Esto es común. ¿Vale? Y este es común. Entonces, ¿cuántos cables hay aquí? Me dicen rápidamente. Y este es el común. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el ciclo uno? Sería común A. Ciclo dos. Común B. ¿Dónde estaba y se me olvidó? Cerdió B. Este era B. Coloqué mal este. Entonces, ¿cuál va a ser ciclo dos? Ciclo dos va a ser este. B común. ¿Sí? B. ¿Cuál va a ser otro? C común. ¿Y después va a ser cuál? D común. ¿Sí? Este sería el de cuatro unipolares con cinco cables. A, B, C, D común. ¿Listo? Común para todos. Este no tiene el común para todos. Este común está para A y C. El común está para D y B. Este fue el que les acabé de explicar. Este no. Este el común está dividido. El común es para todos los pasos. Para A, B, C y D. En cambio, este común está para dos pasos. A y C y el otro está para A, B y D. ¿Vale? O sea, que este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero, pero en el unipolar, si ven que el común sirve para A, B, C y D. Entonces, está la bobina, viene la bobina y la salida está unida a cuál? Está solida, está unida al común, tanto de A, de B, de C y de D. Todas las salidas del embobinado están conectadas. ¿De acá qué es? Este es el embobinado, el que ustedes trabajaron. En el embobinado que ustedes trabajaron, llegaba acá, ¿sí? Y empezaban a hacer los giros, ¿cierto? Empezaban a hacer los giros. Entonces, empezaba primer giro, segundo giro, ¿sí? Primer giro, segundo giro y giro N. Los N giros que ustedes hicieron. Entonces, después de los N giros que ustedes hicieron. Después de esos N giros, llegaba ¿quién? La salida. Entonces, la salida llega. Esto ustedes lo hicieron. Creo que no les estoy hablando chino. Eso ustedes lo hicieron. Ustedes desarmaron el motor y lo armaron. Bueno, pero este es, digamos, que el punto A. Este es el punto A, ¿cierto? Entonces, si este es el punto A, ¿cómo va a ser el B? El B va a ser igual. El B va a ser igual. Este va a ser el B. Va a ser igual. Listo. ¿Y cuál va a ser el C? Digamos que este sea el B. Lo estoy bautizando en este momento. Mi motor que estoy diseñando. Este es el B. Ahora llega. Este es el ¿quién? Este es el C. Y me quedaría uno que es el D. Este es el D. Entonces, yo pregunto. Si son unipolares, ¿qué pasa ahí? ¿Me ayudan? Tienen un punto en común. Todos. El punto en común. Sí, señor. ¿Y cuál sería entonces el punto en común? Entonces, ¿cuál sería el punto en común? El punto en común va a ser, digamos, que es... Voy a aterrizar todos a un mismo punto. ¿Sí? Entonces, voy acá. Y este lo voy a tomar como de color negro. Donde está conectado este. Está conectado acá. Este está conectado aquí. Entonces, digamos que es como un T. GND. ¿Sí? Este es el emboinado. ¿Qué es un emboinado? Es la entrada. Y empiezan con el alambre a darle vuelticas. Y vuelticas. Y vuelticas. Y vuelticas. Y mil vueltas las que hicieron. Ustedes hicieron 150 vueltas y ya estaban cansados. ¿Sí o no? Y salía un punto del emboinado. ¿Sí o no? Esta es la salida. Esta es la salida. Esta es la salida de ese emboinado que ustedes desarmaron y armaron. Que fue un proceso hartísimo. Aburrido. Pero muy bueno. Enriquecedor para aprender. ¿Sí? Entonces, entrada y salida. Pero la salida. La salida viene ¿qué? Viene unida a un cablecito común. ¿Sí? Donde llega la entrada de C. Y la salida de C. Que esta es la salida de C. Está conectada al punto común. ¿Sí? Llega el B. Entonces, ustedes empezaron a embobinar. Y embobinaban. Y embobinaban. Y embobinaban. Y embobinaban. Y la salida de B. Está conectada al común. A este. Está conectado a esto. Digámosle que es un común. Es un motor. Paso a paso. Unipolar. Sus sentidos son entonces. Por colores. De acuerdo a este diagrama. Acá no es pi cuartos. Sino pi medio. Pi cuartos es 45 grados. Momento de una fuerza. ¿Sí? La tendencia de una fuerza. A rotar el cuerpo al que se aplica. Especificado con respecto al eje de rotación. Magnitud del componente del vector de fuerza. Que se encuentra en el plano perpendicular. O sea que sería que eso como en traducción. La fuerza que puede soportar máximo. El rotor. ¿Sí? Para poder mover. Desplazar. Un objeto. Que esté integrado a ese rotor. ¿Sí? El máximo peso que soporta el rotor. Para darle. Un movimiento. Que es la máxima peso que puede soportar el rotor. Para que le dé un giro. Sobre. 600. 600 kilogramos. ¿Para qué? Porque el motor se va a manejar. Se va. A mover. De la siguiente forma. Va a ir del primer piso. Esto es un. Edificio. Que tiene ¿cuántos pisos? Digamos que tiene 10 pisos. Va del. Piso 1. Al piso. 4. En el piso 4 alguien sube. Y se va del piso 4. Al piso. 3. 3. En el piso 3 alguien sube. Se ingresa al ascensor. Y se va del piso 3. Entonces. Este es el motor paso a paso. Y quiero. ¿Sí? Que me hagan. La secuencia de colores. Desde el piso 7. Desde el piso 1 al piso 7. Con estas paradas. Voy a hacerles el ejemplo de un solo piso. Piso 1 a piso 2. ¿Vale? Vamos con piso 1 a piso 2. Como estoy cogiendo este. Parto de este motor. Con esta secuencia de colores. Y. Me dice. Que cada. Piso. Es de 3. 60 centímetros. Centímetros. 60 grados. Me está moviendo. 3 metros con 60 centímetros. ¿Sí? El motor al moverse. 360 grados. ¿Me mueve qué? Me mueve. 3 metros con 60 centímetros. Entonces. Como cada piso. Cada piso. La altura de cada piso. De piso a piso. Es 3 metros. Con 60 centímetros. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es mi secuencia para moverme del primer piso? Al segundo piso. No es difícil. ¿Cuál sería la secuencia? Témenlos colores. Va a ser colores. Colores me van a dar. Entonces. Va a ser. Rojo. ¿Sí? Cable rojo. Rojo que. Y digamos que el uno. Que el unipolar. O sea. El. Digamos que el común. Es color negro. Entonces. Va a ser rojo o negro. Después. ¿Quién va a ser? Ven. ¿Ves qué? Es uno. ¿Cierto? Ahí van 90 grados. ¿Cierto? Después llegó otra vez. ¿Con quién? Llegó con verde o negro. ¿Cuánto van ahí? Otros 90 grados. Yo estoy diciendo que 360 grados. ¿Sí? Al mover 360 grados. ¿Cuánto es 3,60 centímetros? Bien. Sí, señor. Entonces. Si yo tengo estas dos secuencias. ¿Estaría moviendo cuánto? Estaría moviendo. La secuencia. ¿Estaría moviendo cuánto? 90 centímetros. ¿Cierto? 1,80. Un metro con 80 centímetros. O sea. Que la mitad de 1,80. Cada giro. Claro que eso es muy brusco. Ustedes imaginen un ascensor. Que tan solo haga un giro. De 90 centímetros. Va a ser rapidísimo. Ustedes van a conseguir ese ascensor. Que va a subir mucho. Muy rápido. Muy rápido. 90 centímetros. ¿Sí? 90 centímetros. Y 90 centímetros. Y 90 centímetros. ¿Vale? Coloquemoslo así por fin. Del color azul. 90. Del color azulito. Entonces. Cada. Paso que se mueve. Son 90 centímetros. ¿Listo? Cada paso son 90 centímetros. O sea. O sea. O sea. Aquí. Inicie 90 centímetros. Después. 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 Llegué y di. Otros 90 centímetros. Después di. Otros 90 centímetros. Y después di. Otros 90 centímetros. 9. 9 por 4. ¿Cuánto da? 36. Entonces. Primero. Colores rojo-negro. Segundo. ¿Es cuál? Decía. ¿Por qué? Porque. Cada. Cada. Paso. Que gire el motor. Son. ¿Cuánto? 90 centímetros. De acuerdo. A este primer estimatismo. Que hicimos. Primer diagnóstico. Que hicimos. En la realidad. Ustedes no van a encontrar. Que un motor. Va a girar así. Esto tiene una mano. Engranajes. ¿Sí? Con lo que ustedes. Le pueden dar. Mucha más exactitud. Fuera del control. Que estamos haciendo. Porque estamos empezando. A programar. ¿Sí? Entonces. Ustedes pueden dar. Mayor exactitud. Primero. Con los engranajes. Aprendiendo de mecánica. Lo que les está enseñando. El profesor. ¿Sí? Les enseña la parte de mecánica. A mover los engranajes. Y después. Empiezan a meterle. La parte de electrónica. Como algo digital. Control digital. Para mover esta vaina. O sea. Que van a tener. Un control análogo. Y digital. Para tener una exactitud. Muy precisa. Y que el ascensor. Cada vez. No esté subiéndose. 10 centímetros. Y 10 centímetros. Y 10 centímetros. ¿No? Que lo posible. Que el ascensor. Tenga una etapa de retroalimentación. ¿Sí? Para que cada mes. El ascensor. Pueda estar como que. Se llamaría eso. Que se pueda estar. Calibrando. Autocalibrando. Que se pueda estar calibrando. Cada mes. Y su calibración. Que haga. Cada mes. Puede dar. Una exactitud. De que el. Ascensor. Por mes. Se autocalibra. Y siempre. Va a estar girando. Siempre. Se va a estar moviendo. ¿Cuánto? Se va a estar moviendo. 3 metros. Con 60 centímetros. Con 60 centímetros. En la etapa de retroalimentación. Hay que hacer la parte de calibración. Pero bueno. En este momento. Como un piso. Son 3 metros. Con 60 centímetros. Y ya determinamos. Que el motor. Tiene un cable. Que es rojo. Un cable. Que es verde. Un cable. Que es amarillo. Un cable. Que es naranja. Y es un motor. Unipolar. Donde hay un solo común. Que es de color. Negro. Eso que quiere decir. Que cuando ustedes. Estén realizando esto. En la parte real. Que vayan a la empresa. También tienen que hacer una fase. En la retroalimentación. En el control. Que si. El ascensor se pasa. De cuánto? De 600 kilogramos. Ustedes deben entregar un signo de alarma. Para que el ascensor ni se mueva. Y la gente se baje.